A todos los hermanos, hermanas del mundo, a esos empresarios que de alguna manera pues tienen esa visión de desarrollo, pero con respeto a la naturaleza, con una visión de igualdad, les hacemos una invitación para que vengan este 28 al 30 de octubre a Guatemala, a esta ciudad de la cultura maya, de la cultura milenaria. Los invitamos a que participen en el quinto foro mundial de empresarios indígenas 2014, el cual pues tiene preparada diversas actividades que le darán beneficio al empresariado de toda la humanidad. Gracias por ver el video.